Es espectacular el ambiente, la atmósfera que se respira ya aquí en el Feudo Malagueño. Esto es el infierno verde del José María Martín Garpena. En otro lleno más de este espectacular coliseo, el público que ya empieza a meterle muchos decibelios al asunto. Y el público que sigue de fiesta, pese a que su equipo va a terminar aquí la temporada, quieren agradecer así este año mágico de la mano de Ivonne Navarro y de su plan. Es una afición que dignifica este maravilloso deporte que todos amamos, en el José María Martín Garpena. Pero van a volver a salir los jugadores de Unicaca. Ahora, siente lo bonito que es el baloncesto. Se han quedado las puertas de la final, el Barça va a jugar ante el Real Madrid. Pero quieren agradecer el apoyo de un Garpena que este año ha vuelto a ser el Garpena de los grandes años. ¡Chau! 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 ¡Hai! ¡Chau! charla ¡Chau!